Ahorita Keiko Fujimori es considerada la más corrupta del país, ¿es cierto? Sí, hay pruebas de Odebrecht para comenzar de eso y que la mayoría de su bancada es corrupta, o sea... Me parece que sí, me parece que sí, está dentro del engranaje de todo este equipo de congresistas. Bueno, es heredera de la corrupción y la señora Keiko Godé solamente tiene un complejo de montesinistro. Pues esto hoy viene desde su padre, ¿no? Desde su padre viene avanzando en una corrupción total. Así es vista por la mayoría del pueblo peruano, la líder del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La hija del expresidente Alberto Fujimori tiene un largo historial de denuncias y casos de corrupción en su carrera política. En marzo del 2021, la Fiscalía peruana solicitó 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y otras 40 personas por recibir dinero ilegal de la brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2011 y 2016. Tras 28 meses de investigación y estar en prisión desde finales de 2018 hasta mayo de 2020, se acusa a Fujimori de presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Pero la eterna candidata presidencial con el pesado prontuario de corrupción está siendo apoyada por la extrema derecha de su país y el continente. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa considera que votar por Keiko es un mal menor frente a la candidatura del dirigente de izquierda Pedro Castillo. Otra joya intelectual que apoya a Fujimori es Jaime Bailey. El mismo que ha defenestrado del fujimorismo, ahora admite que votar por Keiko es un compromiso moral. En el año 2011, cuando fuiste por primera vez candidata presidencial, recibiste mucho dinero de empresas peruanas, particularmente del banco de crédito, ¿no? El dueño del banco, el señor Dionisio Romero Hijo, Dionisio Romero Paoletti, afirmó que te entregó más de 3 millones de dólares en efectivo, en maletines. Cuando tú recibías ese dinero en efectivo, en maletines, ¿tu conciencia no te decía esto está mal, estoy haciendo algo indebido? Después del tráfico de dineros que hubo en la dictadura de tu padre con los millones de dólares de sobornos en maletines, Castillo es un terremoto, uno tras otro. Van a ser unos movimientos cínicos brutales, se nos va a caer la casa. Ahora, si usted quiere que se caiga la casa, vote por Castillo. Si usted prefiere el terremoto, vote por Castillo. Yo prefiero los temblores. Yo voy a ir a votar y voy a votar por Keiko Fujimori. No porque sea fujimorista, ¿eh? Nunca lo fui. He votado por ella, sí, el 2011, el 2016, y en esta segunda vuelta me veo obligado, para salvar las libertades, de votar de nuevo por Keiko Fujimori. El 20 de abril de 2021, la candidata de Fuerza Popular le molestó el respaldo a Pedro Castillo por parte del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. Incluso la Cancillería peruana calificó de injerencia la postura del líder boliviano. Pero faltando una semana para la segunda vuelta, la misma Cancillería dio acceso al Perú del prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, quien llegó a Lima en avión privado y seguridad ofrecida por el Estado peruano. Keiko Fujimori no solo dio la bienvenida abiertamente al criminal venezolano, sino que se entrevistó con la esposa de López, Lilian Tintori. Además, el personaje, que también ha sido acusado de corrupción en Venezuela, comenzó a pasearse por todos los medios peruanos para realizar una campaña sucia contra el candidato Pedro Castillo. Pero quizás en medio de todas estas relaciones corruptas, hay una por la cual Keiko Fujimori no puede negar. Está en la herencia política de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. El caudillo fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Además, es investigado por lavado de activos y cuentas offshore en Suiza, Islas Caimán y Estados Unidos, por el orden de 6 mil millones de dólares. Por ello, el objetivo de su hija es que con el poder ejecutivo, lograr la libertad de su padre. Y cuando he iniciado mi campaña y me lo han preguntado, así lo he dicho, abiertamente, si es que llego a ser presidenta, sí, espero poder liberar a mi padre. Gracias por ver el video.